Para mí hacer un vídeo de productos terminados es un logro, porque no sé si a vosotros os pasa, yo soy tan bien de las que, oh, esto que chulo, esto que chulo, tiene muchas cosas abiertas. No, hay que empezar a darle salidas. ¡Hola tigrillos! Lo que decía antes es totalmente cierto, de hecho recordad, dejé de suscribirme a Bixbox porque se me estaban acumulando los productos. Cuando los termine ya veremos si me vuelvo a pintar o no. Estoy ya en proceso, estoy muy bien situada. Pero sin más dilación vamos a los productos de esta vez. Lo primero que os quiero enseñar es un producto que tengo desde hace mil millones de años, es una colonia. De hecho diréis, ¿en serio tienes esta colonia? Si el formato ya ha cambiado dos veces, sí. Me la regalaron mis papis. ¡Hola papis! Y no sé vosotros, yo tengo varias colonias y cada colonia es para un momento específico. Y esta era la de los momentos especiales. Y no tengo tantos momentos especiales de mi vida que suene súper triste. Así que me ha durado muchísimo. Cuando iba más o menos por aquí, dije, esto no puede ser, hay que terminarla. Y entonces la empecé a usar de diario. No me molesta de diario. Hay gente que quizás sí porque es un olor bastante fuerte, es un olor muy característico. Huele a mora, no lo he dicho, de Iberroset. Huele increíblemente bien. Yo no compro colonias porque estuve trabajando un tiempo en un sitio donde el pago eran especies y me daban colonias. Entonces tengo muchas colonias. Entonces no voy a comprar, pero el día que llegue, que termine todas mis colonias y tenga que comprar alguna, muy probablemente la repetiría. No sé cuánto cuesta, porque como ha cambiado el formato tantas veces, yo calculo que unos 4, 5, un bote más pequeño. Tendréis que ir a un Iberroset a verlo. Aquí tenemos el tónico que estaba utilizando. Se ha terminado. Pobrecito. Tenía aloe vera, camomila y caléndula y el olor, impresionante. Impresionante. Huele, como una vez le escuché a una youtuber, huele a coeshi. Es de coeshi. Su precio original son 10,70, pero este es formato muestra que me llegó con la Birchbox y la verdad es que me gusta mucho. Es un tónico que huele bien, deja la cara fresca, hidrata... ¿Qué más quieres? Lo otro que les quiero enseñar va de dos en dos, porque es un acondicionador, acondicionador para el pelo y una loción corporal para el cuerpo. Pero son de la misma marca, de la marca Sabon. El acondicionador, su precio en formato original son 16 euros y la loción corporal, 19. Caro. Es caro. Pero la verdad es que huelen muy bien los dos. En especial el acondicionador. El acondicionador olía jazmín, un olor. La crema también me ha gustado, pero no sé si os lo he dicho más veces, cuando tienes una crema corporal buena, nutritiva, cuesta mucho que se integre bien. Pero si tienes prisa y te quieres ponerla... No. Esto es para momentos relax, momentos... Va a estar ahí y no te vas a poder vestir en un ratito. Entonces... Están bien, son caras, yo no las compraría, pero si solo queréis uno, me gustó más el acondicionador. Es una recomendación mayor. Luego tenemos esto, también formato muestra. Porque si esto nos costara los 30 euros que cuestan su base original, sería un poquito de... La agua... Agua micelar de Absolution. Me gustó mucho. Es un... Es un agua micelar que vi que realmente retiraba la porquería del día, o sea, la polución de haber estado en el ambiente o el maquillaje si te habías maquillado. Y el olor... Era un olor especial. Reconozco que no a todo el mundo le gustaría, pero a mí me gustó. Era un olor cítrico y bastante potente, pero a mí me gustó. Y así que he visto bueno también. Pero 30 euros no, o sea, teniendo la de Garnier, que la de Garnier ya me gusta, que cuesta nada y menos comparado con esta, pues eso. Ahora tenemos aquí un colágeno. No es un colágeno, es un serum que su ingrediente principal es el colágeno, pero yo le llamo el colágeno porque tenía... Ya no os lo puedo enseñar. Una... Una textura muy... Muy gelatinosa sería la palabra. La verdad es que solo con una gota me daba para los dos ojos, me ponía en... En la yema y... Que realmente esto no es lo correcto. Lo correcto sería hacerlo con estos dedos que tienen menos fuerza y son menos agresivos para esta zona tan delicada, pero veía que la mirada la dejaba así despierta, luminosa, lo que venden. Pero 19,15 ya puede ser. Lo que no me ha gustado es el que tiene pan, pero si os fijáis, no sé si lo podréis apreciar, hay mucho allí. Esto me podría haber dado para varias veces más, pero no hay forma de cogerlo. Lo he intentado desmontar, pero es muy ridículo. Entonces, para el serum, como el serum tiende a ser más específico, por lo tanto más caro, me gusta más el que yo pueda controlar los que uso, vamos, cremita, que se... ¿Me entienden, no? Ahora tengo un desodorante DAF, altamente conocido por todas. Rolón, a mí no me gusta el spray, me gusta el rolón. Fórmula original, 0% alcohol, 48 horas, antitranspirante, mushroom ring. Vamos, que a mí este me gusta mucho y cuando se terminó el mío, fui directamente a coger otro. Cogí otro, además un 2x1, cogí dos. Ingredientes, agua, aluminio. Estaba convencidísima que no tenía aluminio, o sea, convencidísima. No me gustan los desodorantes con aluminio. Aluminio caca. Entonces, tengo que terminar dos botes enteros. Cuando termine los dos botes ya no lo volveré a comprar. 2,65 creo que cuesta una cosa así, pero sí, a ver, tampoco soy tan radical como para tirar a basura los dos que tengo enteros, pero no lo compraré más. Yo recomiendo que vosotras tampoco. Luego tengo esta crema de polar, de factor protección solar, nivel 30. No sé si os acordáis, hace, no sé si el último producto exterminado o el otro, era de... FPS, 50, ha bajado a 30. Realmente es súper importante cuidarse del sol, incluso en invierno, pero en invierno pues bajo la categoría a 30. En verano, 50. Si os lo podéis permitir, siempre 50 hoy, que nunca está de más. Entonces, este me ha gustado. Lo uso en mi rutina diaria. Primero agua micelar, tónico, serum, contorno de ojos, crema y después la crema solar. Y ahora lo he unificado. Estoy usando una crema solar con factor de protector solar 30. En esta época, en verano tendré que tenerlo aparte. Pero sí que me ha gustado. Su precio en formato original su 25,90. Creo que está muy bien. Solamente que aparte de factor de protector solar, te deja la piel, según dicen, aterciopelada y vamos, hidratante. Junto con mi hidratante, a veces era demasiado hidratante. Entonces tenía que esperar a que se absorba. No podía decir, me lo he hecho unos segundos y me lo he hecho. No, tenía que esperar bastante rato para que quedara bien. Es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Ahora os enseño una pasta de dientes de Mercadona. Bicarbonato blanqueador con flúor. Cuesta 0,95. A mí ya sabéis, me gustan los blanqueadores. Lo probé por probar todas las marcas, pero me sigo quedando con el colgate. Es bastante más caro, o sea, el colgate, que son 5 euros casi, 4 y pico, y este 0,95. Pero yo sí que noto la diferencia. Aún así, está bien y es recomendable. O sea, yo, por gustos personales, me gusta más el otro, pero este está bien. Te deja la boca fresca. Es lo que se busca, ¿verdad? O sea, cuando de pequeños nos daban pasta de diente con sabor a Coca-Cola, ¿en qué pensábamos de pequeños para que nos gustara? Estas son las buenas. Estas. Y lo último es este aceite que, como veis, formato muestra una vez más. Porque su precio original son 22 euros. Esto, 22 euros, no. Me ha gustado mucho. O sea, ya sabéis que, bueno, no sé si lo sabéis, lo he recomendado alguna vez en otros vídeos, este tipo de aceites, porque creo que el pelo queda muy bien. O sea, en contrario de lo que pensamos, ¿me lo puede dejar graso? No, hay que vigilar cómo lo echas, sobre todo en un carraíces, pero te lo echas cuando ya te has duchado, quizás por las puntas, ayuda a reparar las puntas, da un brillo, da una nutrición. Soy muy fan y este en especial me ha gustado mucho. Entonces, no lo compraría porque hay opciones menos buenas, pero buenas, a un precio muchísimo más barato, por ejemplo, en Mercadona mismo. Pero en general, pensar eso, este tipo de aceites es bien. Este tipo de aceites nos ayuda a tener un pelo más lustroso. Pues hasta aquí los productitos que os quería enseñar esta vez. Como veis, la mayoría eran productos de, como os había dicho, Birchbox. Hay que ir gastándolos, lo conseguiré. Vosotros también estáis haciendo eso de gastar de una vez y dejar de comprar mientras tengas cosas. Gasta y luego ya comprarás. Si es así, dejádmelo en comentarios. Compartid si os ha gustado, dadle al me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!